La historia que voy a contar comienza una tarde en que la policía violó la Constitución. Fue también el día en que la chamuca y yo hicimos una fiesta para celebrar nuestro aniversario. No de bodas, porque no estamos casados, sino de un 13 de abril en que la chamuca se me entregó por primera vez. No de bodas, porque no estamos casados. Marcos, necesito este plano en mi oficina ahora mismo. Marcos, necesito este plano en mi oficina. ¿También te tuviste que quedar tarde? Sí, pero ya cabe. 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 Apúrate porque la gente va a empezar a llegar a la casa a las nueve. Sí, pero ya cabe. ¿Lo bajas aquí? Sí. Entonces échame una mano con esta caja, ¿sí? Sí, ¿sí? Sí. Gracias, joven. Su salida. ¿Qué le mandan esto? 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 ¿Qué le mandan? ¿Qué le mandan? ¿Qué le mandan? ¿Qué le mandan esto? Hoy han cometido un grave error. ¿Qué le mandan esto? ¿Qué le mandan esto? ¿Qué le mandan esto? Estamos listos, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde vamos? A la terminal del norte. Tú te vas a pasar unos días con tu prima, Ángeles. ¿Y tú? Yo me voy a muerda, voy a ver a mi tío Ramón y a pedirle dinero. En cuanto lo consiga, voy por ti. Y nos vamos a vivir a otro lado mientras pase este lío. ¿Qué? ¿Qué? Parece mentira que todavía hay gente que no sepa que ya ni en Rusia hay comunismo. Se necesita ser pendejo para decir chinga, adiós. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Yo no le digo que me pediste perdón y cuando vayas por mí, que nos reconciliamos. ¿Tú qué le vas a decir a tu tío? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Sí, ¿qué desea? Hola, soy Marcos. ¿Cuál Marcos, perdón? Marcos, el negro, tu primo. ¿Marcos? ¿Marcos González? Sí. Qué milagro, cuántos años sin vernos. Cómo has cambiado, ¿eh? ¿Y qué? ¿Qué andas haciendo por aquí? Te hiciste algo en la nariz, ¿verdad? Te quedó muy bien. No, es que tenía el tabique desviado. Quiero ver a mi tío. Ay, fíjate qué pena, hombre. Ahorita está tomando sus alimentos y el doctor dijo que por ningún motivo se le interrumpiera. Porque sí, sí le puede hacer daño. Bueno, vuelvo al rato. No, al rato va a ser peor. Va a estar dormidito. ¿Podría verlo mañana? Francamente no te lo aconsejaría, Marcos. Porque con la emoción de verte, quién sabe cómo se ponga. Sí ha estado muy, muy delicado. ¿Ves? De veras, no sabes qué pena me da no poder dejarte pasar. Adiosito, Marcos. Marcos. Dale, el pasador. ¿Qué es? ¿Don Pepe? No me digas quién eres. Eres el sobrino de Ramón y de Leonor. Te llamas Marcos. Sí. Bienvenido a Muérdago. ¿Cómo está, don Pepe? Muy bien, muchacha. ¿Qué te trae por acá? Pasa, adelante. Realmente estoy de paso. Pues vas a encontrar a tu tío muy cambiado. ¿Por qué lo dice? Cuando murió Leonor, dejó de jugar billar en señal de luto. Le dio en cambio por tomarse dos botellas de mezcal al hilo. Un buen día, le dio una embolia. Salió del hospital paralizado de un brazo y una pierna. No sabía. Los médicos dijeron que con atenciones y cuidado, Ramón viviría un año. Entonces entraron en escena tus primos que nunca le habían hecho el menor caso. Alfonso le ve los negocios, Fernando le cuida la hacienda y Gerardo, que nunca ha sabido hacer nada, va todas las tardes a saludarlo. No digo que lo que hacen sea por interés de la herencia, pero lo cierto es que ellos son, aparte de ti, los únicos herederos visibles. te van a odiar. Te van a odiar. Allá va, a misa como todos los días. Tu prima es la única mujer en todo el estado de plan de abajo que lleva paraguas en tiempo de secas. Es Lucero, la hija de Amalia y el gringo. Bueno, vámonos. Tenía 10 años la última vez que la vi. Buenos días, Zenaida. Buenos días. Pásale, don Pepe. Buenos días, Zenaida. Buenos días. Joven Marcos, qué gusto de verlo. Gracias, Zenaida. Está usted igualito a su tía, Leonor. ¿Y usted cómo ha estado? ¿Yo cómo voy a estar? Bien. El señor Ramón está en la sala. Gracias. Adivina quién es. Es Marcos. Quiere darte un abrazo. ¿Cómo has estado, tío? Jodido, como puedes ver. ¿Cuándo llegaste? Acaba de bajarse del autobús. Arrime en sillas. Bueno, y ahora dame cuentas. ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, terminé mi carrera como ingeniero minero en Cuébano. Sí, sí, ya sé. ¿Y qué más? Luego estuve trabajando un tiempo para una empresa. Hace poco abrí un despacho particular de consultoría minera. Dime, ¿a qué viniste? Vine a investigar la posibilidad de un negocio. ¿Ah, sí? ¿Y en qué consiste? ¿Sabes lo que es la creolita? No. Es un mineral que... No me digas qué es. Dime qué tiene que ver con el negocio. Que yo conozco una mina abandonada donde hay creolita. ¿Cuánto cuesta sacarla? Unos 300 mil pesos. ¿Y a qué la sacas, en cuánto la puedes vender? Un millón, millón y medio. Suena bien. Bueno, ¿me estás invitando al negocio o nomás me estás presumiendo? Bueno, tío. Más bien yo quería pedirte un pequeño préstamo para hacer un estudio de costos y rendimientos porque las cifras que te estoy dando son a ojo. Pero si te interesa... ¿Cuánto cuesta el estudio ese? 10 mil pesos que tendrías que invertir para ver si funciona el negocio. Ya si funciona, se hace la inversión total. De acuerdo. Empújenme a mi despacho y hacemos el contrato ahora mismo que hubo. Cuando me entreguen las muestras de creolita te daré dos mil pesos. Y cuando estén los resultados los ocho restantes, ¿te parece? Anótalo ahí. Necesitamos dos testigos. Zenaida. ¿Quieres ser tan amable de firmar ahí? ¿Tú también, Pepe? Sí, señor. Fírmale. ¿Es todo, señor? Sí, Zenaida. Gracias. El doctor Canalejas considera que una copa de vez en cuando le hace bien a Ramón. Amalia, en cambio, considera que el alcohol es mortal para él. Tampoco me deja fumar. ¿Cómo se llama la mina esa? La covadonga. Bueno, pues entonces, ¿por la covadonga? Enhorabuena. Toma, 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 Toma. Esconde tu contrato. Fijan que platican. Es Marcos, tu primo. Hola. Huele a cigarro. Marcos va a pasar unos días con nosotros. Encárgate de carrerlo en el cuarto de los invitados. Como tú ordenes, tío. No mames. Marcos va a pasar unos días. Tú eres Marcos. ¿Y tu lucero? Tú me enseñaste a jugar un juego de baraja que se llama canasta de dos manos. Y tú eras una niña flaca que se moría de aburrimiento en el corredor. ¿No te hubiera reconocido? No. Yo a ti tampoco. Tú eras muy guapo. Creo que estaba un poco enamorada de ti. Tú eras horrible. ¿Te sigo pareciendo horrible? No. ¿Y ahora qué haces? Viendo la cama. No, quiero decir aparte de esto. ¿Estudias? Juego ajedrez con mi tío y pinto. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no estudias? Porque terminé la preparatoria que es lo que más se puede estudiar en Muérdago. Mi vida estudiara a Pedro Unes Medicina, pero luego mi tío se enfermó y mi mamá y yo tuvimos que venir a esta casa a cuidarlo. ¿Te llevas bien con mi tío? Mejor que nadie. Y él me quiere a mí más que a nadie. ¿Tú qué haces aquí? Vine a atender la cama. ¿Y por qué no la atendió Zenaida? Porque estaba poniendo la mesa. ¿Dónde está tu equipaje? Ahí, sobre la silla. Mira. ¿Mi tío nos espera en la mesa? Buenas tardes. Él es Jim, mi marido. ¿Te acuerdas de él? Hola. Hola. Claro que me acuerdo. Sí fui un día al rancho ese donde vivían. Yo sigo viviendo en él. Tú te sientas aquí, por favor. ¿Para quién es ese lugar? Para Alfonso, tío. Me avisó que venía a comer. Saludar de querer. Me imagino que saludarte y ver cómo estás. Es necesario que le digas a Alfonso que cuando quiera venir a saludarme, me pregunte a mí si yo quiero verlo a él. en vez de avisarte a ti que viene a comer. Claro. ¿Y qué novedades hay en Cuevo, no? Hace ocho años que no vivo ahí. Vivo en México. ¿Y qué novedades hay en México? Buenas tardes. No se levanten. No se fijen en mí. Sigan comiendo tranquilamente. Primo. Qué gusto verte. Qué sorpresón. Qué sorpresón. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tío, ¿cómo está usted? ¿No ha dado ningún malestar nuevo? No me he sentido ni mejor ni peor que otras veces. Qué gusto. Muy bien. Lucero. ¿Y tú, Marcos? ¿Qué vientos afortunados te trajeron por estos rumbos? Un viaje de negocios. Ah, ya veo. Y aprovechaste la oportunidad para venir a visitar a mi tío, a quien hace... ¿cuántos años no ves? Siete. ¿Siete años? Qué barbaridad. ¿Cómo pasa el tiempo? Así que tú no estuviste aquí cuando se murió mi tía Leonor. No. No. Y tampoco cuando se puso muy enfermo mi tío. Tampoco. Debes encontrar todo esto muy cambiado, ¿verdad? De todas formas, me da mucho gusto que hayas venido en esta ocasión porque nos das la oportunidad de volverte a ver. Gracias. ¿Dónde guardaste tu coche, Marcos? No vine a muerda o en coche. Llegué en autobús. Qué barbaridad. Cuanto lo siento. Debes ser muy incómodo, ¿no? ¿Por qué no viniste en coche? ¿No tienes? ¿Por qué no traes equipaje? Tus primos tienen mucho interés en saber a qué viniste a muerda o Marcos. No te molestes inventando pretextos. Diles la verdad. Diles que viniste porque yo te mandé a llamar. Si algo necesitas, si tienes que ir a algún lado, tú, este, vas al banco de la lonja y preguntas por el director general que soy yo y con toda confianza me dices, Alfonso, quiero el coche y yo en el acto te entrego las llaves de mi Cougar. Gracias. Por nada. Primo. Dame un abrazo, primo. Qué ole. Amalia nos dice que te vas a quedar unos días en muerda, lo cual me da mucho gusto. Y a Fernando también, ¿verdad, Fernando? Sí. Me da mucho gusto. A mí me hacen favor de disculparme. Hoy tengo una cita muy importante dentro de media hora, pero si algún día quieres ir a algún lado, cuenta conmigo. Y con Fernando también, ¿verdad, Fernando? Sí. Cuenta conmigo si de algo te sirve. Son mis hijos. Los traigo aquí con frecuencia que saluden al tío Ramón porque él los adora. ¿Verdad, Fernando? Sí. Parece que no le caen mal. ¡Gerardo! Haz que esos escuincles se vayan a jugar otra parte, hombre. Niños, vengan a saludar al tío Ramón. Luego se van para la casa, ¿eh? ¿Saben qué se me antoja, muchachos? Ir a ver el atardecer en la punta del cerro de los conejos. Claro. Me parece una buena idea. No, si mi tío quiere, pues vamos, vamos. 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 Dice Amalia que mi tío te pidió que vinieras. ¿Qué medio de comunicación usó? Una carta. ¿Y qué te decía en la carta? ¿Qué quería verme? ¿Con qué objeto? ¿No decía? Yo creo que debe haber una razón por la cual mi tío quiera verte ahora, después de tantos años de no verte. ¿Cuál será? Esa pregunta, Gerardo, tienes que hacérsela a mi tío. Él es el que sabe la respuesta. La sabe, pero me va a decir que me estoy metiendo en lo que no me importa. Lo mismo pienso yo. Eres injusto, primo, porque sí me importa. Dime con sinceridad, ¿no crees que esta llamada tenga algo que ver con el asunto de la herencia? ¿Cuál herencia? La herencia que mi tío nos va a dejar a sus sobrinos. A mí no me ha dicho nada de dejar mi herencia. En los cálculos que teníamos mis hermanos y yo, tú no entrabas. Por eso te pido que tan pronto sepas lo que va a heredarte mi tío. Nos avises. Para poder hacer nosotros nuestras cuentas. ¿Te parece bien actuar como buenos primos? Estoy de acuerdo. ¿Qué te parece, Marcos? La mancuerna. No es como un esmeralde en un basurero. Está muy bien. Aquellos pirules que se ven allá, los planté yo mismo hace 30 años. Y los de acá, de este lado, los planté hace 40. Miren aquel sopilote. Se me ocurre, Marcos, que para el viaje que tienes que hacer mañana, te conviene más usar el safari de Fernando que el cúgar de Alfonso, porque el camino es muy malo. ¿A qué camino se refiere, tío? Al que va a un lugar donde este y yo vamos a poner un negocio. Pues el safari es tuyo y puedes hacer con él lo que quieras. Ahí estará mañana a las 8. ¿Te parece bien a las 8? La hora que a Fernando le convenga es buena. Pues entonces a las 8. Quiero hablar a solas con Marcos en mi despacho. Lleva a él una botella de tequila y a mí no tengo acá. Bueno. Me empujas. No te sientas obligado a ir mañana a ningún lado. Le pedí safari a Fernando nada más para molestar a tus primos. Estoy seguro que no van a dormir pensando cuál es el negocio que podamos tener entre tú y yo. Ya que conseguiste el coche, voy a usarlo. Mañana te traigo las muestras. Te quería aclarar, Marcos, que mi tío tiene prohibido fumar y beber. Cierra la puerta cuando salgas. Marcos, que mi tío tiene prohibido fumar. Cierra la puerta. Vine a darte un beso. Así nomás. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo pasaste la noche? Bien, gracias. Esta medicina me sabía rayos cuando empecé a tomarla. Pero ya me acostumbré y ya no me sabía nada. ¿Qué es? Es agua safia. Le ha hecho tanto bien. El safari está en la puerta como quedamos. El tanque está lleno. Lo trajo un tractorista a la hacienda que se regresó a pie. Le agradezco el favor al tractorista y a Fernando. El safari es mío y el tractorista lo pago yo. Entonces te lo agradezco a ti. O sea, es pendejo. ¿Necesitas alguna otra cosa? Una lámpara sorda, un martillo y un cincel. Pídeselos a Sinaida. Esa cuenta de honorarios. Te los doy para que no pases trabajos. ¿Por qué habría de pasarlos? Lucero estuvo esculcando tu ropa. Dice que nomás tienes 36 pesos. Enamorados, están ustedes sintonizando Radio Cuébano, la estación del amor. ¿Cómo te parece que la historia que nos contó Marcos acerca de la mina de Burilio es una tomadura de pelo? ¿Por qué dices eso? Porque esta mañana descubrí que solo tenía 36 pesos en la bolsa. ¿Y eso qué? ¿Cómo que y eso qué? Si me propone un negocio que vale una fortuna y yo acepto que haga un trabajo por el que va a cobrar 10 mil pesos y solo tiene 36 en la bolsa, no natural es que me diga, tío, dame mil pesos a cuenta porque no tengo ni para gasolina. Que no lo haya hecho, es indicio de que en lo que me propone ya lo chueco. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. ito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no me reconoces, ¿verdad, Colorado? Soy el negro, güey Mira nomás, negro ¿Cómo has cambiado? Que no me daba cuenta que eras tú Vájale Vájale ¿Cómo estás? Bien Buenas tardes Estoy en tratos para trabajar la mina Eso está bueno Pero hay alguien que quiere meter la mano y echarme todo a perder Eso está malo Necesito a alguien que durante las próximas dos semanas esté ahí día y noche Que se encargue de que nadie entre a la mina Mucho menos de que saquen muestras de mineral ¿Tú conoces a alguien de confianza que se pueda hacer cargo de ese trabajito? Sí Yo mismo Dos semanas las tengo Ya barbeché No tengo nada que hacer hasta que lleguen las lluvias Hola Carmen Medina Negro y la chamaca Señor Ángel Valdés Señor Valdés Señor Ángel Valdés Su llamada está lista ¿Señora Carmen Medina? Sí ¿Quién habla? Dirección de Investigaciones No, es Marcos Marcos, puta ¿Cómo estás? Ven por mí ¿Estás bien? Sí, pero quiero verte Oye esto Mañana mi tío me va a dar mil quinientos pesos ¿Qué le contaste? Déjame terminar Si crees que estás en peligro o estás a disgusto Oye, Jerez, dímelo ahora y voy por ti apenas tenga el dinero Ven por mí Déjame terminar Si no estás en peligro ni estás a disgusto Y puedes esperarme unos días, mejor Mi tío me va a dar entonces ocho mil pesos ¿Qué le contaste para que te diga tanto dinero? Estoy haciendo un trabajo sobre una inversión que no va a querer hacer Luego te explico Un beso Yo te hablo en cuanto pueda Ac tío me va a dar Hola, quiero otra vez. Ahorita no. Ahorita no. Hola, ¿qué tal? Te extrañamos a la hora de comer. ¿Dónde andabas? Fui a Cuébano. ¿Ah, Cuébano? Sí. ¿Y qué noticias me das de Cuébano? Gerardo, haz que sus escuelas desaparezcan. ¡Espera! Señor, aquí está el tío Ramón. Mira nada más quién está aquí. Trajiste lo que te pedí. Sí, tío. Pues llévalo a mi despacho porque me urge verlo. Muy bien. Adiós, muchachos. No fumes porque me distraes. ¿Qué es lo que contiene burilio? ¿Lo blanco o lo rojo? Ambos. Lo rojo es sulfuro de burilio. Lo blanco son carbonatos. Ajá. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Tienes que mandar a ensayar las piedras y comprobar que son creolita y que tienen el 8% de ley que te prometí. Esa es mi tarea. ¿Cuál es la tuya? Por lo pronto esperar. ¿Esperar? ¿A qué? A que tengas los resultados y me des los 1.500 pesos restantes. El estudio de costos y rendimientos requiere de un levantamiento topográfico, planos, cálculos. Es decir, que necesito el dinero para alquilar los aparatos, un taller de dibujo y un coche para ir y venir a la mina. Te equivocas. No tienes que alquilar ningún aparato de topografía. Ni el coche, ni el taller de dibujo. Yo te voy a dar una carta para el director de obras públicas en Cuébano que te prestará todos los aparatos que necesites sin que te cueste un centavo. El coche, como comprenderás, es el safari. En cuanto al taller de dibujo, pídele a Lucero que te muestre el cuarto, los baúles. Si ya puede dibujar ahí, no veo por qué no puedas hacerlo tú. Por último, para que no te quede ningún pretexto, doy por sentado que estas piedras son creolitas. Te pago los 1.500 pesos y sigues adelante. Te pago los 2.500 pesos y sigues adelante. ¿Y esto está muy bien? ¿Me gustas? ¡Ay! 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 ¡Soye! ¡Soye! ¡Ay! ¡Soye! ¡Quieto, veneno! ¡Salte! ¿Sí te va a servir? Sí, está muy bien Ah, qué bueno Te voy a traer una mesa y una lamparita No, 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 no Tengo la impresión de que esta muchacha te anda poniendo las nalgas por delante ¿Cómo crees, tío? No, 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 no No, 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 no Son marcos, son marcos, ya asustéis. 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 Marcos, tú estás loco. Marcos, por favor, piensa en mi reputación. Marcos, por favor. Marcos, estáte marcos. No me toques. Ay, qué maravilla. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Te la pasaste bien anoche? Yo sí. ¿Cómo pasaste la noche? Muy bien. ¿Qué quieres de desayunar? No sé, lo que hayas preparado. ¿Ya se fijaron la cantidad de pajaritos chiquirininos así de pechito café que hay en el jardín? ¿Se llaman golondrinas? ¿De veras? Tantos años de verlas. Nunca supe. Ahorita te traigo tu desayunito. Ahorita te traigo. ¡Negro! Por poco te quiebro Hijo de lati Viene un pendejo y le di con la carabina ¿Qué tan fuerte? Regular Yo le estaba apuntando una pierna y le atiné en el brazo Le espurrió sangrita, pero alcanzó a subirse al coche y se largó a la carrera Era un güero con camisa de leñador y pescó eso largo Así era el hombre Tenían un cochecito blanco Así era el coche Hola ¿Qué te pasó en el brazo? Fíjate que andaba correteando un perro, se cayó y se luxó el brazo Lo siento ¿Dónde está mi tío? Está en su despacho Parece que mi tío quiere rehacer su testamento Bueno, con permiso porque tengo mucho trabajo Hola Hola Ya te sirvo Yo lo entiendo, dice Chepito Si la hiena come carroña Y coge una vez al año Entonces, ¿de qué se fíe? Marcos Marcos, Marcos Quiero presentarte al licenciado Zorrilla y al doctor Canalejas Mucho gusto Mucho gusto Y suerte en su proyecto Hoy mismo quedará registrar el documental No tengo fecha Bueno, con permiso, ¿eh? Amalia ¿Pues acompaña? Llévame a acostar ¿Y todo salió bien, tío? Todo salió muy bien Qué bueno Que tengan una bella tarde, muchachos Hola, don Muchín Me llevas al rancho Vamos ¿Sabes cómo llegué a Muéblegón? No tengo la menor idea Estaba buscando el tesoro de Pancho Villa Villa nunca pasó por acá No lo encontré Pero ¿sabes qué fue lo que encontré en Muérdago? No Encontré a Amalia Bueno Muchas gracias por el aventurero Bueno, Marcos Te invito a ir de cacería mañana Gracias, Jim Nunca he ido de cacería Y la verdad no me interesa Bueno, paso por ti a las cinco No se te olvide Que a mí nunca se me olvida nada Adiós, Marcos Jim ¿Estás muy ocupado? Sí, bastante Pues deja lo que tienes que hacer Porque tenemos que hablarte De algo muy importante Vamos al casino Oye, Marcos ¿Y cuánto consideras Que vale tu parte de derecha? Dinos ahora Mis hermanos y yo Estamos dispuestos A comprártela en este momento Dinos una cifra No sé Realmente nunca lo había pensado Mira, la operación es muy fácil Nosotros llegamos en efectivo Y tú nos firmas un documento Renunciando a la herencia Siempre y cuando el dinero Que los pidan Nos parezca razonable Y tomando en cuenta Que hay probabilidades De que mi tío Pues no te deje nada No sé Lo voy a pensar Lo voy a ver No Si quitas tu peón Te doy mate con el alfil Marcos Marcos, qué bueno que llegaste Necesito hablar contigo Otro día terminamos la partida Por lo pronto Trae a Marcos Una botella de tequila Y a mí un tehuacán ¿Qué era lo que querías hablar conmigo? Nada, hombre Solo echarme un trago Yo tengo una pregunta delicada Que hacerte Vamos a ver Si me da la gana contestártela Es la siguiente Mis primos ofrecen Comprarme mi parte De la herencia Poco a poco ¿Qué parte De cuál herencia? Ellos creen Que me has dejado algo En el testamento Que hiciste esta mañana ¿Ah, sí? Ofrecen pagarme ahora Una cantidad Para que yo renuncie A la herencia Y no estorbe No es mala idea Creo que en el lugar De tus primos Yo haría lo mismo La pregunta Que quiero hacerte Es doble Primero Si me conviene vender Y si me conviene ¿Cuánto debo pedir por ella? Te aconsejo Que vendas Piga un precio Que a ti te parezca Muy alto Y haz que te paguen Lo más posible Pero te advierto Que cualquier cosa Que tus primos te den Saldrás ganando ¿A dónde ibas? ¿Estás loco? Jim está durmiendo aquí Iba por un vaso de agua Sí, yo iba al baño Ven, ven, ven Te voy a enseñar Una cosa divina Rise and shine Despierta, flojo Que se nos van Que se nos van Las agachonas ¿De qué hablas? De la cacería ¿A poco se te olvidó? A mí nunca se me olvida nada Jim, de veras Jim, de veras no me interesa No seas sangrón Yo te enseño Es muy divertido Vas a ver Ramón strange No seas Bajos Marón Música ¡Gim! ¿Dónde estabas? ¿Por qué cambiaste de posición sin avisarme? ¿Podrías haber causado un accidente? ¿Qué tal si disparó en esta dirección sin saber que estás allí? Traete tu chingada ave. Nos vamos. ¿Qué hacías mientras Marcos cazaba a la chona, Jim? La noche quise entrar a tu cuarto, pero no pude. ¡Lucero! ¿No sabes que es de mala educación secretearse en la mesa? Perdón. ¿Chamuca? Mi amor, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En Muérdago? ¿Por qué? No te hagas güey, Marcos. Hasta que oigo los mariachis. ¿Dónde estás? Ah, es que estoy en el casino. Viene... ¿De qué no me parece, Marcos? Tú allá divirtiéndote mientras yo aquí, esperándote como tu pendeja. No, no, mi amor, no es lo que tú crees. ¿Por qué no vienes por mí ya? Mira, estoy a punto de cerrar un trato muy importante con mis primos. En cuanto me den la lana, voy por ti, ¿ok? Está bien, como quieras. ¡Cállate! 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 ¿Carmen? ¿Qué hubo? ¿Me haces una ventona a la mancuerna? Sí, ¿cómo no? Ahí está el coche. Doctor, yo manejo. El camino está muy malo. Como quieras. ¿Sí? ¡Cállate! ¡Cállate! Ustedes tres Me hacen mucho el favor de ir a chingar cada quien a su madre Muchachos Acuérdense que el que los insultó venía en el coche conmigo, pero no fui yo Yo nunca les he faltado el respeto Fernando, antes que venderles mi parte de la herencia a ti y a tus hermanos Se las regalo a las monjas del divino verbo ¡Ah! No necesito ni verlo Te apuesto cien pesos a que esas piedras no son de creolita Me debe cien pesos Si son de creolita y de muy buena ley Las pudo haber sacado de cualquier lado Te apuesto otro cien A que la mina esa no existe Y que si existe Marcos no la ha dado de alta Dime una cosa Si le tienes tanta desconfianza ¿Por qué haces todo lo que haces por él? No sé Creo que Me recuerda a Leonor Gracias ¿Qué quiere? Eh, 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 dame ¿Uno de estos? Oiga, no se ponga así Es la cosa más natural del mundo ¡Su cambio! Oiga, no se ponga así ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Jobel Marcos! ¡Jobel Marcos! ¡Háblame, joven Marcos! ¡Jobel Marcos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe qué le pasa al señor Ramón? ¿Qué pasa al aromas? ¿Qué pasa al aromas? ¿Qué pasa al aromas? Gracias. Ha sido una pena tan grande, sobre todo el que no haya tenido hijos queriendo tanto a los seguidos. Disculpe un momentito. Saca la botella de vino importado y le llevas al licenciado para dar más algo. ¿Y? ¿Qué opinas? Está muerto. Es terrible, pero todos morimos. No seas bestia. Te escribí en el certificado de defunción que murió de causas naturales. Y mírale ahora el labio inferior. Tú tuviste la culpa. No, la tuviste tú. Tú le recetaste el agua a Safia. Claro que se la receté, porque le hacía mucho provecho. Pero tú sabías que es una medicina muy peligrosa. Y que si dos gotas le hacían bien, dos cucharadas lo podían matar. ¿No te habrás equivocado en las cantidades? Yo nunca me equivoco en las cantidades. Y menos tratándose de mi mejor amigo. Lo que sí te digo es que tengo guardadas en la farmacia todas las recetas que tú firmaste. Entre los dos lo matamos. ¿Quieres decirme ahora qué hacemos? No te puedo decir nada, porque desde que entramos en este cuarto... ...no has hecho otra cosa que estar chinguey, chinguey. No me has dejado pensar. La última receta de agua Safia la preparé el martes pasado, así que... ...la botella debe estar casi completamente llena. Aquí la dejé anoche. ¡Adiós! 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 ¿Qué quieres? Eso pensé. Lucero, Lucero, abre, déjame explicarte. Lucero. No, 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 así es en Aida, déjalas así. Así está bien. No, 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 así es en Aida. ¿A dónde vas? A ti hablamos. No, 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 así es en Aida. ¿Qué? 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 Señores, señores, presten atención un momento, por favor. Marcos. No. Yo no quise decir eso. ¿Dónde está ese canalla? Marcos. Quieto ahí. Les dije, yo no tuve nada que ver ni con el robo aquel ni con la muerte de mi tío. A mi sirvienta Zenaida, quien con tanta fidelidad nos ha servido durante muchos años a mí y a mi esposa Leonor, dejo el departamento del barrio de San José y 80 mil nuevos pesos para que viva tranquila sus últimos años. Qué bueno que a mi tío se le ocurrió dejarle algo así en Aida, pobrecita. A mi sobrina Lucero, a quien debo las pocas alegrías que he tenido durante los últimos meses, le dejo los 270 mil nuevos pesos que tengo en el banco de la lonja. Lucero, mañana pasas por el banco para que hagamos el movimiento sin que tengas que pagar impuestos. Alfonso, a mi sobrina Amalia, quien cuidó de mi salud más que mi propio médico, le dejo la carreta negra con todos sus enseres. ¿Y qué hay más? Nada más. A mi sobrino Alfonso, le dejo la carpeta... ¿La carpeta o la cartera? La carpeta de cuero de mi escritorio. A mi sobrino Gerardo, le dejo el reloj de oro que encontrará en su bolsillo. A mi sobrino Fernando, le dejo la silla de montar nueva que tengo en la mancuerna. ¿Por qué la silla? Si yo no me monto cuando estoy sin coche. A mi sobrino político, James Henry, le dejo el cenicero que tiene mis iniciales. A mi sobrino Marcos, le dejo el producto de la mina a la covadonga que él descubrió y que él va a explotar. El resto de mis bienes, que suman aproximadamente 5 millones 500 mil nuevos pesos, los dejo como patrimonio al casino de Muérdago. Esa es una locura, mi tío no estaba en sus cabales cuando escribió en su bolsillo. ¡Vamos! ¡Un momento, señores! Aquí tengo una carta que Ramón me envió la víspera de su muerte. Estimado Javier, por favor agrega al testamento que hice el otro día la disposición que encontrarás adjunta y anula las cláusulas que la contradigan. Dejo a mi sobrino Marcos González, con quien cada día estoy más contento, los 5 millones 500 mil nuevos pesos que antes dejaba al casino de Muérdago. Si se comprueba que Marcos González envenenó a Ramón, el segundo testamento será automáticamente anulado. Pero eso es un descaro. Marcos es inútil en Bodoneque, pero no un asesino. Hasta el más ciego puede ver que lo demitió. Fue un suicidio. Eso es competencia de las autoridades, no mía. Exactamente. Exactamente. Señores, los he citado aquí porque los sobrinos de don Ramón Tarragona quisiéramos evitar la mala impresión que podría causar la noticia de que mi tío fue asesinado. Queremos informarnos si es posible que esto suceda. Eso, don Alfonso, es competencia del licenciado Major. Bueno, lo siento mucho, don Alfonso, pero es imposible. Ahora el asunto ya no está en mis manos. Yo ya rendí mi parte a la jefatura. Qué lástima. ¿Y usted, señor inspector, no ve manera de cerrar el expediente sin complicar a Marcos González y a su amiga? No, ni me pregunte eso, don Alfonso. Es imposible. Tome en cuenta el trabajo que me dio dar con la banda de criminales a la que pertenecían estos muchachos. ¿Y los gastos del viaje que tuve que hacer para agarrarlos? ¿Qué diría en mis superiores si llego a México con las manos vacías? Sí, entiendo perfectamente bien su situación. Bien, pues tendré que decirles a mis hermanos que no hay manera de ahorrar lo que queremos. Definitivamente no la hay. Bueno, al menos nos ahorraremos los 500 mil nuevos pesos que estábamos dispuestos a pagar. Buenas tardes, señores. Un momento, don Alfonso. ¿Podríamos por lo menos terminar la copita? Encantado, señor inspector. ¿Cómo la ve, licenciado? Pues hay obstáculos. Pero ninguno es insalvable. Licenciado, señor inspector. Yo estoy dispuesto a prestarte esa cantidad. Y con tu parte de la herencia, quedas al lado. Un millón cien. No es mucha coincidencia que sea exactamente mi parte de la herencia. Te lo dije. Son 800 y salen tú y tu mujer. Ahora, si tú insistes en los demás individuos, es el millón cien. Aquí. Gracias, Marquitos. ¿Verdad? Cerca. ¡Gracias! 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 Primo Qué gusto verte ya libre de calumnias Preparamos un picnic familiar para celebrar que ya todo se aclaró No, gracias, yo ya me voy Oye, yo te ayudo, no me ofendas Prácticamente este picnic es en tu honor, vente y ándale, la familia te está esperando A ver, vinito Vino. ¿Vino? ¿Yo, yo? A ver, eh. Vino, vino. A ver. Primo, un poco de vino. Sí. Javier, a ver, segundo. Quiero proponer un brindis. Por la familia, por los amigos, que es lo mejor de la vida. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ven a mi compañera! ¡Ven a mi compañera! ¡Ay, la dueña de mi amor! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chul! ¡Ay, miren! ¡Una colondrina! ¡Ay, miren! ¡Una colondrina! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¿No es aterrador? ¿Qué? ¿Uno de estos sea el asesino? Para mí está claro, fue Marcos. Nadie más estaba enterado que Ramón tomaba. Yo creo más bien que alguien estaba tratando de envenenar a Marcos y mataron a Ramón por error. Puede ser. ¡Vamos! ¡No! ¡V scógnate! ¡Cállate! ¡V scógnate! ¡Alcanza que yo quito hoy! ¡Cóla, fue dropped all over! ¡Cóllate! ¡Óla! ¡Ay, qué daña huente! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!